Estamos con el administrador local de Vialidad, Daniel Koch, recorriendo la obra de Avenida Circunvalación. Venimos permanentemente porque siempre hay cosas que ajustar en obra. En este momento estamos en una arteria que es paralela a la vía. Podemos ver que ya la empresa ha colocado las vigas. Esta viga es uno de los tres saltos importantes que tiene la obra. La obra va muy bien, está dentro del plazo de obra previsto. Nosotros estamos muy agradecidos por el trabajo de Daniel, de todo el equipo, de nuestro gobernador por priorizar la obra. También a Gustavo Arrieta, el director nacional de Vialidad, que siempre nos atenta y siempre busca soluciones porque tenemos más obras planteadas en Vialidad y nos está acompañando y por supuesto a nuestro presidente. Esto es una obra estratégica no solamente para la ciudad de Paraná, sino para las ciudades aledañas, para que puedan ingresar de una manera fluida y muy segura. Un avance importantísimo, un avance que no lo podríamos hacer si no lo haríamos en forma conjunta. Si bien esta es una obra que financia a Nación, es una obra que impacta en la ciudad de Paraná, pero bueno, acá es donde nos tenemos que poner a trabajar todos juntos, Nación, provincia, municipio. Creo que vamos por el camino correcto. Si todo anda bien, noviembre, diciembre, el año que viene, deberíamos estar cortando la cinta de la obra más importante que va a tener la ciudad de Paraná, sin lugar a duda. Cuando hablo de importante es porque empieza a completar una obra que se trazó en el año 79. Esto habla a las claras de una visión de futuro que tiene el intendente de Paraná, de una visión de federalismo que tiene el presidente de la nación y bueno, nuestro gobernador que determinó que justamente esta obra sea una de las más importantes. Gracias por ver el video.